Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 30 y 31 de julio de 2022 participó en el Campeonato Nacional Selectivo de Boxeo, organizado por la Federación Nicaragüense de Boxeo Aficionado, con el objetivo de formar parte de la Selección Nacional de Atletas que representarán al país en la 12ª edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos a celebrarse en el mes de octubre en la República de Guatemala. Como resultado, la delegación del Ejército de Nicaragua obtuvo 4 medallas de bronce, 5 medallas de plata y una medalla de oro, otorgada al capitán Darwin Antonio Pérez Gutiérrez, representante de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, quien aseguró su participación en la Selección Nacional. Fue algo realmente, algo duro, pero yo sabía de que lo iba a lograr porque tenía la plena confianza en Dios que me estaba dando la fuerza y el resto de personas que confiaban en mí me sentía también, por otra parte, como comprometido con esas personas a demostrarles que realmente la confianza que Dios depositaba en mí, que no era de balde. Y eso me logró realmente ir todo el tiempo hacia adelante para poder representar dignamente a nuestro país y orgullosamente de ir a representar también al Ejército de Nicaragua, a nuestra institución castrense, con nuestros colores de combate. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.